Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review Vamos en el canal, un nuevo juego, como siempre, espero que les guste y se lo ponen con su precios y si, 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 like Señores, este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Y pinta estar bastante interesante, un juego en el cual tenemos que al parecer conducir unos carros Bastante buenos, ok, así que vamos a darle por acá a Start Y vamos a irnos por acá en Free A ver que tipo de carros tenemos disponibles Uy, no se ve nada mal, además el movimiento de la cámara está bien para todo lado Hacia arriba simplemente no lo podemos poner, bueno, me gustan los controles Acelerar, frenar, izquierda y derecha, como me gustan a mi, vamos a ver que tal funcionan A ver, ah, le damos acá para darle reversa Oh my god Vale, listo, arrancamos por aquí Responden bien, responden bien, no son tan bruscos, eh No tenemos más perspectivas de cámara Pero creo que está, está bien, eh Está muy bien Vamos por aquí, se supone que vamos sin ningún tipo de carga ni nada Aceleramos un poquitico Muy bien, este es un carrito Un carrito oruga parece, ¿no? A ver, tenemos otro tipo de cámara acá Ah, vale, vale Mira, en la parte superior izquierda tenemos el de pausar O tenemos el otro, el otro icono que nos permite cambiarle al otro tipo de conducción Pero me gusta más así con este, eh El otro es un poquito más complejo Vale, vamos a ver si tenemos que llegar a algún punto específico O si es como un modo libre Vamos a ver eso Vamos, 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 por favor Vale, mira, yo puedo mover también la cámara, ¿vale? Aunque ya volví y se posiciona en ese lugar Que para mí está muy bien Para mí está muy bien Bueno, lo que sí podría cambiar un poquito es como la Es como la musiquita, ¿no? Que sea un poquito más de este terreno Que una musiquita como ambiente y eso A ver Uy, veo que hay varias zonas Vamos a ver si tenemos como tal algún lugar para llegar o algo Bueno, aquí me gusta que se ha puesto más pequeña la zona Me gusta esto Aunque yo también creo, no sé, que lo podríamos habernos ido por el agua ¿No? Podría habernos ido Pero no queremos de momento averiguarlo Así que simplemente giramos por acá Oh, Dios A pesar de ser un carrito tan largo Lo estamos manejando muy bien Bueno, la perspectiva de la calle allá abajo me gusta Vamos a ver si tenemos que llegar hasta allá Si es así, bastante chévere, ¿no? Es como decir Desde la parte superior la estabas viendo Que tenías que llegar hasta allá Vamos a ver Uy, qué chévere esta parte Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta estos lugares Y los Y los Los paisajes que vemos Volteamos por aquí Ahora por acá Bueno, simplemente quiero A ver, tenemos dos lugares Me voy por el izquierdo Me voy por el izquierdo Vamos a ver qué sucede El carreto está funcionando muy bien Y eso que no llevamos carga Se nos ha solicitado un poco Facilitado un poco Porque no llevamos carga A ver, estamos O sea, cuando iniciamos decía modo free ¿Recuerdan? Entonces yo creo que no vamos a llegar A ningún punto, chicos No vamos a llegar A ningún punto Así que vamos a hacer una cosa Vamos a salir ¿Vale? Y vamos a ver Vamos a irnos acá Y miren, tenemos Bus Game 2021 Que supone que es una propaganda O tenemos carrera O tenemos carrera Oh, eso es otra cosa Chicos Claro, el otro modo era libre No había caído en cuenta Nivel número uno Como me gusta Por niveles Vamos a ver ¿Qué es eso? Es un zorro Vale, vale Me lo llevo Me llevé el zorro por delante No hay problema El zorro No le pasó nada Aquí por niveles está mejor Porque tenemos la posibilidad De llegar a un punto Y luego pasar lo otro Vamos a ver Miren como se ha revolcado la cámara Cuando pagamos por este sector Y qué bueno que ya vuelve y se limpia Vamos por acá Aquí se va a volver a ensuciar Claro que sí Uy, le volví a reversa Claro, el otro estábamos en modo libre Que tampoco está mal O sea Un poco investigar toda la zona Apenas tocamos esto De un acerrobol Que apenas salimos Ya se limpia Mira, qué chévere Bueno Le damos aquí Nivel número uno Por favor, por favor Más allá Listo Qué bien Qué bien Vamos por el siguiente Nivel número dos Ahora con carga Esto es otra cosa Chicos Mira, mira, mira Quiero Echar un vistazo más hacia arriba Pero no puedo Y reversa Le damos ahora hacia adelante Y ahora esto sí se pone Buenísimo Con carga Se supone que es otra cosa Vamos a intentar ir a un buen ritmo Porque habrá lugares En donde quizá de pronto Me pueda quedar pegado el carro Así que vamos señores Vamos ahí con unas Unas carguitas de madera ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Aquí qué? A la izquierda Abrimos un poquito por acá Uy, miren la carga Cómo se va Qué bueno Es todo bueno ese Me gusta Ah, vale, vale Me gusta Me gusta La realidad Vale Cogemos por allá Que las llantas del trailer No se muevan para allá Vale Muy bien Está chévere Chicos Está Bastante bueno En último Es que la musiquita Va siendo también Como relajante ¿No? Bien Ahí se ha quedado Pegado en cierta parte Vale, vale, vale Logro salir Logro salir Logro salir Eso es Vale Logramos salir Me gustó Porque nos quedamos Un poquito atascados Ahí Y estuvo bastante bueno Para intentar salir La carga se mueve realmente O sea Va de un lado Para otro Bien Perfecto Que nos va A ensuciar La camarita Nuevamente Apenas toquemos Jejeje Bueno No está mal No está mal Uy 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 A ver si podemos ver Como va la carga Un momento Bueno Aquí no O sea Estaba intentando Mover la cámara De un lado Para otro Para ver Como iba La carga Esta Pero Ahí sí Mira 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 Muy bien Funciona Muy bien Vale Vamos Quería era Levantar un poquito Más la cámara Pero no se puede Eso sí queda ahí Bueno Llegamos Cumplimos nuestro Objetivo Señores Well done Muy bien Lo hemos hecho Muy bien Vamos con el siguiente Bueno Vamos a ver Chicos Nivel número 3 Importantísimo Porque tenemos un conteo Regresivo Chicos Un conteo Regresivo Entonces tenemos que estar Muy muy pendientes Con eso Bueno Salimos por aquí Atentos Porque si es un conteo Regresivo Se supone que habrá Una parte En donde está Un poco más Complicada No sé Vamos Por aquí Volteamos A mano izquierda Uy Ojo Con esa carga Miren como está Moviendo A ver Necesito tener Una perspectiva Desde acá Y necesitamos ir Tranquilos También Cuidado Cuidado Estoy yendo Para la derecha Pero La peor A peor Cambiamos Acá Que ahí Nos gira Listo Listo Ojo que viene Acá Un zig zag Eso es Muy bien Muy bien Pasamos A parte Por cierto Complejita Vamos a ver Oiga No está fácil No está fácil Y no sé Pero el tiempo Me da la impresión De que corre Muy rápido Me parece Ah mira Mira La meta Está allá Vamos 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 Oh Dios No te voy a pegar Aquí Por favor No te voy a pegar Aquí Por favor Bueno No me asustes No me asustes Porque estamos A punto De llegar Amigo No es que no va Para atrás Nada Vamos a ver Si logramos Sacarlo Para acá Lo logramos Sacarlo Lo logramos Sacarlo Lo logramos Sacar Señores Bueno Ojo Que no se andan Con cuentos Ojo Que no se andan Con cuentos Nivel 3 Ya Con complejidad Alta Y Llegamos Oiga Vaya nivel Chicos Vamos a hacer El nivel 4 En reversa Al trailer A ver A ver Un momento Como no No puedo Ver Donde está El trailer Ahí Ya Ah listo Vale También con Conteo regresivo Y en este caso Ojo Con esa piedrita De ahí Vamos a tomar Un poquito De fuerza Jejeje Bueno Pensé Que iba a ser Un poco Pero que Vale No hay forma De poder regresar Me quedé En callado Aquí Vamos a intentarlo Nuevamente Vale No había forma De volverme Chicos Vamos atrás Listo Y nos vamos A ver Por donde Supone Que todos Tenemos que Darle A esa Piedra Del lado De acá Entonces Listo Uy Lodo Yo creo Que tenemos Que pasar Súper Rápido Porque Con esas Piedras Capaz De que Quede El carro Aquí Eso es No dejar De acelerar Perfecto Salimos Por acá A ver A ver Se puede Se puede Se puede Muy bien Nivel Cuatro Y a nivel De exigencia Es bastante Alto Ojo Y pendientes Para frenar Muy importante Vale Vamos 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 Porque nos Vaya Muy fuerte Vale Allá Está La meta Ahí Está La meta De momento Muy bien Y Dime Que lo logramos Por favor Vamos 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 Si señores Lo Logramos Y con eso Vamos a dejar La rodilla del juego Por aquí Muy Muy bueno Muy chévere Ha sorprendido La verdad El nivel De dificultad Que tiene El nivel 3 y 4 Bastante buenos Con Mucha Mucha Astucia Para poder manejar Y bastante chévere Espero que a ustedes Se me les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao Chao